¿Qué es la Secretaría de Justicia de Costa Rica? Ex-presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el Protocolo. Para ser más claro, fue su texto que estaba presentado a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y después adoptado para la Asamblea General de Naciones Unidas en 2002. Entonces, es realmente un honor, un placer, Elizabeth Odevinito, de invitarse, de ser el discurso inaugural en su región, en la región que ha jugado un rol tan importante en el trabajo clave que ha hecho como presidente de este grupo de trabajo, cuando tenía el apoyo de América Latina, cuando tenía el apoyo de la región que ahora está implementando el protocolo que realmente tiene una responsabilidad personal en este éxito. Entonces, 12 años después, tiene la oportunidad de presentar el discurso inaugural por este foro regional. Muchísimas gracias. 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 Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias. Por favor, excelentísimo señores ministro y viceministro del honorable gobierno de Panamá, que nos acoge en esta tan importante oportunidad en que venimos a renovar nuestro compromiso con las labores de prevención de la tortura. Señor presidente del Parlamento Latinoamericano, señora representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muy queridas Martín y Mark, presidente y secretario general de una imprescindible organización que se llama Asociación de Prevención de la Tortura. Si tuviéramos, y les agradezco muchísimo que me hayan invitado en esta ocasión y que me hubieran invitado, como me dijeron cuando me cursaron la invitación, venga y nos vuelve a contar cómo fue que nació el protocolo, porque muchas de las amigas y los amigos y los miembros de los mecanismos nacionales que están en esta reunión no saben la historia. Esa petite histoire que siempre hay detrás de muchos años de trabajo por los derechos humanos en las Naciones Unidas. Hay aquí también amigas y amigos de aquellas épocas que recuerdan muy bien lo que sufrimos en esos azarosos días. Si tuviéramos que definir el protocolo de una manera sucinta, diríamos que es el primer instrumento internacional que procura prevenir la tortura en los centros de detención y proteger a las personas privadas de libertad, mujeres, hombres, niñas y niños, mediante el establecimiento de dos niveles de mecanismos de visitas frecuentes a esos lugares. Tenemos el mecanismo de supervisión internacional y los mecanismos nacionales independientes. Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2002 y entró en vigor el 26 de junio del 2006. Como les decía, detrás de este breve enunciado hay una historia que en ocasiones como hoy nos conviene recordar. Porque lamentablemente la tortura, ese abominable crimen internacional, sigue practicándose y sigue ocurriendo en el mundo entero. Apenas en mayo del año en curso, 2014, año centenario de la Primera Guerra Mundial, un informe de amnistía internacional llamado Parar la Tortura, nos relataba que la tortura y los malos tratos se practican hoy, ahora, en 141 países del mundo en los últimos cinco años. Es decir, que en países considerados democráticos y respetuosos de los derechos humanos, igual que en regímenes autocráticos y totalitarios, poco inclinados a respetar los derechos fundamentales de los seres humanos, en todos se sigue torturando a las personas. Amnistía Internacional comprobó que los electrochoques, palizas, violaciones sexuales, humillación, simulacro de ejecuciones, quemaduras, privación del sueño, torturas con agua, tenazas, drogas, perros, envenena al imperio y la ley y lo sustituyen con el terror. Hoy, igual que en los más sombríos periodos de la historia, la tortura sigue constituyendo la más grave de las violaciones de los derechos básicos de los seres humanos, porque destruye su dignidad, altera para siempre su proyecto de vida, cambia su personalidad, afecta su cuerpo, su mente y su alma, se extiende también a su familia, a su comunidad y pervierte los valores y principios de todo Estado de Derecho que se asiente sobre los valores y principios de la democracia. Para muchos, y yo me incluyo en ese pensamiento, matar a una persona es mucho más humano que torturarla. Convencida la comunidad internacional de que la práctica de la tortura debía prohibirse de manera absoluta y no derogable, que debía constituirse en un crimen internacional como norma de Jus Cogens, internacional que genera obligaciones de acatamiento ineludible para los Estados, gobiernos, académicos, activistas, sociedad civil alrededor del mundo, trabajaron por años hasta lograr que la Convención Internacional contra la Tortura fuera aprobada por las Naciones Unidas en 1984. Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado. Sabemos de intentos de aprobar legislaciones que, sobre texto de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, han buscado limitar o eliminar garantías en lo que algunos autores señalan como un cambio de paradigma que conduce a la legalización de la tortura. Lo mismo ocurre en nombre de la seguridad ciudadana o del combate contra el narcotráfico. Pero partidarios de la tortura, con uno u otro pretexto, los ha habido siempre. Y ese conocimiento llevó a distinguidos activistas y juristas europeos a proponer la creación de un mecanismo que previniera la tortura aún antes de la aprobación de la convención y mientras se discutía la convención. Se comenzó a trabajar entonces, no sólo y simultáneamente en esta convención que buscaba tipificar la tortura como un crimen internacional totalmente inaceptable, totalmente imprescriptible, sino que se dieron cuenta de que no es sólo tipificar un crimen, que no es sólo sancionar a los responsables, que hay que hacer un trabajo que vaya más allá, que antes de que ocurra la tortura pueda prevenirse. Un filántropo suizo, Jean-Jacques Gautier, inspirado en el modelo de visitas a prisioneros de guerra que efectuaba el Comité Internacional de la Cruz Roja, concluyó que ese era el modelo a seguir para prevenir la tortura. Los principios de cooperación y confidencialidad que rigen las visitas de la Cruz Roja debían ser aplicados para conseguir la cooperación de los estados. La Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, la Asociación Suiza contra la Tortura y ONGs destacadas como Amnistía Internacional, trabajador incansable en esta lucha contra la tortura, acogieron la idea con gran entusiasmo. Era por el inicio de la década de los 80 cuando esto ocurría y los miembros de la Comisión de Juristas en Suiza empezaron a buscar aliados en una tarea que lucía bastante improbable, a saber, plantear ante la comunidad internacional la elaboración de un instrumento dedicado exclusivamente a la prevención, mientras, como les decía, se trabajaba simultáneamente en la elaboración del instrumento que buscaría la erradicación de la tortura. Por azares misteriosos del destino que yo atribuyo a los astros, porque yo creo en los astros, a los finales de la década de los 70, a mi despacho de Ministra de Justicia de Costa Rica, llegaron un día dos miembros de la Comisión de Juristas. Uno era un profesor costarricense, amigo mío, de mi familia, don Fernando Furnier, y otro, un jurista suizo, miembro de la Comisión de Juristas, Neil McDermott. Los suizos creían que el gobierno de Costa Rica tenía las credenciales morales para presentar un anteproyecto de ese instrumento, que ya desde entonces llamábamos protocolo para iniciar su andadura por los órganos de Naciones Unidas. Yo era por entonces muy joven y bastante inocente, y esa inocencia se va perdiendo un poco, pero todavía me queda bastante, y creía que nadie podía oponerse a semejante brillante idea de crear un mecanismo internacional que visitara centros de detención policiales y judiciales para prevenir actos de malos tratos y tortura. Un sistema de alerta temprana. Y con el apoyo del entonces presidente de Costa Rica, don Rodrigo Carazo, fiel defensor de los derechos humanos, presentamos el proyecto para estudio primero de la subcomisión y luego de la Comisión, entonces, de Derechos Humanos. Eso fue en 1980. Como la convención todavía no se había aprobado, parecía un poco raro que anduviéramos hablando de un protocolo opcional a la convención cuando la convención todavía no había sido aprobada y no existía en el instrumental de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, se le incluyó una cláusula para dejarlo en reserva, para ponerle un poco en una especie de pequeño limbo mientras se aprobaba la convención. Pero los siguientes 10 años, de esos de 1980, a partir de 1980, fueron años muy grises. A pesar de que se había formado un grupo de trabajo coordinado por Costa Rica, muy poco se avanzó. Los europeos, sin embargo, siguieron trabajando y en 1987, como grupo regional, ellos aprobaron un convenio para la prevención de la tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes en noviembre del 87. Fue una muy valiosa fuente de información, experiencia y referencia para los trabajos del grupo de trabajo. Sin embargo, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, de la entonces Comisión, mostraba muy pocos avances. Había muchos obstáculos. En 1992, tres países que se convierten en un motor de este protocolo, que eran Suiza, Suecia y Costa Rica, volvieron a organizar un grupo de trabajo que por entonces presidía el embajador de Costa Rica y Naciones Unidas de Ginebra, Jorge Renan. Sin embargo, siguió siendo un trabajo muy lento, muy lleno de obstáculos, con muy pocas delegaciones inclinadas a impulsarlo. En 1998, otra vez los astros se cruzaron en mi camino y me llamaron a Ginebra, el gobierno de Suiza, el gobierno de Suecia y mis autoridades, mis colegas, para que volviéramos a hablar del protocolo. Teníamos la certeza ya de que la Asociación de Prevención de la Tortura de Suiza nos iba a ayudar. Ya yo era menos inocente, pero seguía siendo y sigo siendo muy idealista. Y entonces, a partir de 1998, de nuevo, volvimos a constituir el grupo de trabajo. Trabajamos en este grupo en los años 99, 2000, 2001 y 2002. Pero aquí las cosas fueron diferentes. Existían las discrepancias, existían los obstáculos. Pero en el grupo de trabajo, el grupo regional de América Latina, estaba mucho más decidido, mucho más compacto. Y queríamos que hubiera un protocolo. Ustedes conocen Naciones Unidas también como yo. Y ustedes saben que a estos grupos de trabajo llegan todos los gobiernos o casi todos los gobiernos que forman parte de la comunidad internacional. Más de la mitad de los cuales llegan a ver cómo obstaculizan, cómo paralizan, cómo degradan los estándares de los instrumentos internacionales de derechos humanos. No llegan a cooperar, llegan a buscar problemas. Llegan a ver cómo el artículo que se redacta no está claro, no choca con otro y se van las horas y se van los días y se van las noches en interminables discusiones. íbamos avanzando, se iban preparando textos de artículos que se iban más o menos aceptando. Para esa época también en Naciones Unidas habían inventado uno de esos mecanismos perversos que periódicamente inventan para fastidiar todo esto que era el consenso. la famosa regla del consenso. Después de que cayó el muro de Berlín decidieron que todos éramos muy felices, que todos nos queríamos mucho, que no había por qué votar y que entonces lo único que se trataba era de que todos estuviéramos de acuerdo. Muy fácil. Bueno, íbamos a estar todos de acuerdo. Cuando no estábamos todos de acuerdo y estábamos más complicados, déjenme decirles en este momento que sin el apoyo, sin el trabajo de la APT todo esto que hacíamos no hubiera sido posible. Mark Thompson, Claudine Inan y un profesor que APT me trajo creo que de Berna para que nos ayudara en la redacción de los textos. Trabajábamos incesantemente. Pero un buen día apareció la delegación de México. México había tenido un cambio en su política internacional y se había convertido en esos años en un paladín de la defensa de los derechos humanos. Yo no sé a quién en México se le ocurrió la idea. Sé que la idea vino de la Cancillería mexicana porque una amiga mía que trabajaba ahí de viceministra me llamó y me dijo te van a llevar una propuesta que creemos que va a enriquecer muchísimo el protocolo. Y me hablaron del mecanismo nacional. A mí se me abrió el cielo. Yo dije he aquí la solución. Ahora vamos a tener un mecanismo internacional un subcomité que va a cumplir con una serie de obligaciones muy importantes pero vamos a tener al mismo tiempo mecanismo nacional. Yo había sido ya dos veces ministra de justicia y sabía lo que pasaba al interior de las cárceles y sabía lo que les pasaba a las mujeres a las niñas y a los niños y a los adultos en las cárceles. Y los mecanismos nacionales son la gran solución. Me pareció genial. A los europeos no les pareció genial. No solo no les pareció genial tampoco a Amnistía Internacional sino que se pusieron furiosos conmigo y me acusaron de estar tratando de destruir el protocolo que íbamos a poner en manos de gobiernos que todavía no pasaban por ser los más democráticos del mundo los que teníamos en América Latina la posibilidad de bloquear el régimen de visitas y de esconder la realidad de los centros de detención en la policía y en las cárceles. Pero quienes empezamos a creer en el mecanismo nacional levantamos una cruzada. Con el apoyo de APT me fui al Parlamento Europeo y ahí en una reunión en un grupo de trabajo con los europeos les expliqué incluso Suecia que era de los apoyos fuertes que teníamos no estaba demasiado convencido pero no me querían llevar la contraria no querían minar la autoridad de la presidenta del grupo de trabajo y en Suiza contábamos con el apoyo de 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 la cancillería pero también como digo fundamentalmente de APT y así fuimos avanzando sabiendo a principios del 2002 que era ahora o nunca los enemigos de todo el trabajo que habíamos venido haciendo en largas noches de redacciones de textos contaban con que al final no iba a haber consenso y se iba a enterrar el protocolo y ahí fue lo que les conté un día en una reunión de mecanismos nacionales donde vi a los mecanismos nacionales en Ginebra en el 2011 en que tomé una de esas decisiones heroicas porque si se trabaja en derechos humanos hay que tener no solo compromiso sino imaginación y también coraje y dije me abrigué bien si efectivamente yo como presidenta del grupo podía llamar a votación que no se usa que usted está bueno no les puedo repetir todas las cosas que me dijeron en todos los idiomas que se usan en Naciones Unidas porque ahí estaban los chinos y estaban los japoneses y estaban los árabes por eso les digo que en todos los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas recibí cualquier cantidad de pésimos comentarios sobre mi labor y sobre lo que yo intentaba hacer pero el pequeño grupo que estábamos decididos a sacarlo adelante me alentó y en la mañana del último día yo llegué con el texto sometí el texto y les dije no hay más discusiones no hay más observaciones este es el texto y los que estén de acuerdo que levanten la mano y levantaron la mano porque no todos hay que ser sinceros pero la mayoría la levantó y entonces declaramos aprobado el texto y lo mandamos a la Comisión de Derechos Humanos en donde también hubo que llamar a votación también hubo que hacer frente a todo tipo de mociones de esas mociones piratas que inventan en Naciones Unidas para que algo no prosiga su camino y se logró también vencer y mandar el texto a la tercera comisión de la Asamblea General y luego a la Asamblea General en donde un día luminoso del 2002 en diciembre se aprobó el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura ese ese protocolo que ahora está en manos de ustedes tanto del subcomité que realiza una labor muy importante en el trabajo con todos los órganos del sistema Naciones Unidas como de ustedes sobre todo de ustedes mecanismos nacionales ustedes que tienen que ser imparciales objetivos no selectivos que tienen que tener un gran compromiso con los derechos humanos ustedes que son los ojos que tienen que detectar los fallos sistémicos y alertar en una alerta temprana a los gobiernos ustedes que en un mundo en que como decía el informe de Amnistía Internacional del 2014 se sigue torturando y se sigue torturando en todos nuestros países en nuestra región se ha vuelto a practicar la tortura aunque los gobiernos no lo admitan ustedes con su labor son los únicos que junto con el subcomité pueden hacer efectiva la protección de los valores fundamentales del ser humano de las mujeres y los hombres de las niñas y los niños que tienen la desgracia de ser detenidos incluso por razones políticas entonces confidencialidad imparcialidad no selectividad universalidad objetividad y un altísimo grado de cooperación ustedes sienten que tener una gran independencia de los gobiernos de sus países porque necesitan esa independencia esa libertad para cooperar unos con otros para cooperar con el subcomité y para poder llevar adelante todos los postulados del protocolo leyendo una noche de estas antes de venir para acá el texto del protocolo yo dije pero la verdad es que nos quedó muy bonito y nos quedó muy bien porque como nadie estaba pensando en que se iba a aprobar pudimos darnos el lujo no digo que sea perfecto hay cosas que habrá que mejorar y se puede mejorar obviamente pero el texto quedó muy bien no hubo que hacer concesiones no hubo que degradar estándares se incluyeron todos los principios que en nuestra opinión hacían posible este pilar esencial de los dos pilares de la prevención de la tortura que son los mecanismos nacionales yo estoy aquí hoy en Panamá una porque quiero mucho a este país respeto muchísimo a su gobierno dos porque quiero mucho a la APT que tiene que seguir siendo el gran motor de los mecanismos nacionales y de su comité y tres porque quiero de alguna manera que ustedes sientan que son ustedes mecanismos nacionales los que están llamados a hacer que algún día algún día por el coraje por la lealtad por la sinceridad con la que ustedes trabajan por los seres humanos tengamos un continente y un mundo libre de tortura muchísimas gracias aplausos 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 aplausos